En mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Bane, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Ay, hay velitas! ¿Si hay velitas? Sí, sí hay. ¿Habrá tantas velitas? ¿Habrá 30? Un sirio. Esto vale como por 30, ¿no? Mira, dice 20 aquí, le ponemos aquí un 3. Mira, ahí sale, mira. Una para mamá, 10, 20 y 30. Ya por 10. 50, 60, 70. Una para cada una de la familia. Una, dos, ¿me ayudas? Una, dos, tres. ¡Bravo! 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 Peinaste. ¿Quién sabe este peinero? Sí. ¿En dónde? Ay, este malora. Samantha. Vamos a hacerle un circulito. ¿Puedo? Vamos a hacerle un poco a tu madre. ¡Pastelito, mira! ¿Me diste los 50 porque el día salió ahí, ¿no? No me dieron plato